De nuevo, la organización criminal que maneja el país prepara lo que ellos piensan puede ser el zarpazo para arrebatarnos el único bastión de la democracia que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional. Pretenden hacerlo convocando elecciones, y aunque algunos no lo perciban así, esta puede ser una gran oportunidad para avanzar hacia el rescate del orden constitucional. Los demócratas somos mayoría, por eso desde ya tenemos que organizarnos para exigir garantías que nos permitan triunfar en las próximas elecciones. No podemos seguir cediendo espacios, la abstención solo favorece al que menos gente tiene, y sin duda, ya Maduro no tiene pueblo. La democracia se defiende con más democracia, y un proceso electoral, aun cuando las condiciones parezcan inicialmente adversas, es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar que el pueblo venezolano quiere acabar con esa tragedia y que saldrá a votar masivamente. Votar es el más poderoso instrumento que nos ofrece la Constitución para conquistar el poder para el pueblo. Nos votamos todos los que estamos contra el tirano, nada de lo que hagan podrá arrebatarnos el triunfo, y si se atreven a desconocer la voluntad soberana del pueblo, organizados y unidos, responderemos para hacer respetar la decisión de la mayoría. La tiranía nos ha hecho creer que ellos sí están organizados y que sus amenazas y chantajes les aseguran el voto popular, pero eso no es cierto. Si nosotros blindamos y aseguramos todo el proceso de que nuestros votos sean contados y anotados contra los usurpadores, habremos triunfado. A quienes les corresponde la Asamblea Nacional deben hacer lo necesario para obtener las mayores garantías posibles en un eventual proceso electoral. Si le creemos a la tiranía, ya estamos derrotados. Si confiamos en el poder que tenemos nosotros como pueblo, el triunfo está asegurado.